Hace un momento mencionaba que su hijo Enrique finalmente ha seguido de alguna manera sus pasos en cuanto a la vida amorosa se refiere. ¿Usted cree? O bueno, en cuanto al matrimonio. No, ni hablar, ¿qué me han seguido mis pasos? Yo he sido un campeón para eso, no me digas. Perdón, corrijo, ya le estoy quitando su lugar. No, no, no. Mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no. Ok, no, me...